Este sábado 13 de agosto, Éxtasis 97.7 FM y Efectiva 1060 Radio Web presentan al doctor Luis Hernández Contreras, con su micro América Latina 1948-1998, del Bogotazo al Foro de Sao Paulo. En la segunda parte de ¿Quién mató a Gaitán? Recuerde, su cita es cada sábado, desde las 12 del mediodía. Efectiva 1060 Radio Web, haciendo la radio que ya nadie hace. Y Éxtasis 97.7 FM, simplemente lo mejor en radio.